En el caso particular, como fue de los candidatos a la presidencia de la república, maravilloso. Ahora, si la pregunta va encaminada, ¿quién ganó? Pues yo te lo digo con mucho orgullo, Peña Nieto, un muchacho, una persona con una gran juventud, con una gran actitud, respondió a los planteamientos. Desgraciadamente en ocasiones los debates también se utilizan para la situación del tira-tira y yo ahí sí no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque debe ser propositivo. Ya la cuestión de lo que es la campaña negra, el señalamiento, que tú hiciste esto, que dejaste de hacer esto, que estás protegido por una televisora y cosas por el estilo. Yo pienso que son cosas aparte. Debe ser en lo futuro más propositivo que señalativo. Porque la gente lo que quiere es oír. Eso ya, ya chole.